Soy Carlos Conde, soy taxista Soy Cristina Ávila, soy abogada Soy Noe García, soy abogado Soy Panchito Villanueva, soy turistero Soy Patti Márquez, soy abogada Soy Roberto Martínez, soy defensor de los derechos humanos Soy José Cahuiche, soy comerciante Soy PAS Castración química No subordinación al Poder Ejecutivo Y Guardia Estatal Movimiento Auténtico Social 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 Movimiento Auténtico Social